Hola a todos aquí TOR2280 continuamos con Car Mechanic Simulator 2014 con nuestro nuevo taller y nos toca hacer empezar el pedido número 25 hay que cambiar las pastillas de freno es un tema bastante sencillito para empezar lo único que hay que mirar si hay que cambiar las cuatro ruedas son las cuatro ruedas hay que estarse un buen rato dándole a saco o sea que sin más dilación vamos a ponernos rápidamente vamos a comprobar el estado de las pastillas de freno para eso hay que quitar el vibrador estas se ven desgastadas 12 12 vale vamos a quitarlas y fuera siguiente rueda vamos a comprobar de que todas vamos a comprar todas de que no estén alguna bien y y hacemos dinero porque si el vibrador vale esas también se ven desgastadas voy a quitarlas y después las comprobaré porque se pueden mirar fácilmente así y pasamos a la siguiente rueda vale si todas tienen pinta de estar hechas fuego quitamos el vibrador y fuera pastilla y fuera pastilla vale vamos a comprobar las dos por cuatro o ocho pastillas de freno las ruedas también están hechas polvo pero los calibradores aún pueden aguantar bueno espérate vamos a mirar un momento hay hay algunas pastillas de freno que pueden aguantar por ejemplo estas de 45 vamos a ver el cuánto me cuesta la espacidad de freno a ver pasillo de freno 50 5 por 8 40 va vamos a comprar las nuevas venga va una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho vamos a ponerlas todas nuevas porque he dicho que las quería cambiar o sea que vamos a hacerle caso y se las ponemos todas nuevecitas y se las ponemos todas nuevecitas o sea que pasamos al modo montaje y vamos a empezar a ponerle pastillitas nuevas de freno los calibradores aún pueden aguantar o sea que no pasa nada no todo puede estar al cien por cien y hay que respetarlo vale a lo mejor más adelante me dice quiero cambiar el calibrador vale ya tenemos otra es una tarea fácil lo que pasa es que hay cantidad de piezas y por eso tardamos un poquito pero le vamos sometiendo caña vale esto por aquí esto por aquí y otra más nos falta la última rueda tenia algunas pastillas que me podían servir pero me dijeron cámbialas y yo las he cambiado como el dinero me llegaba ahora venderemos lo que he sobrado tendrían más piezas para montar vamos a comprobar el estado del pedido está todo perfecto vamos a vender las piezas antes de nada y las vendemos ponemos nuestro sello de garantía y ya tenemos esta orden de reparación número 25 acabada vale nueva orden de reparación tenemos que realizar una conducción de prueba y cambiar las piezas dañadas mi coche hace un claqueteo cuando conduzco por la mañana pero el ruido desaparece al cabo de 15 minutos puedes hacer algo es realmente molesto no tengo ni idea de dónde puede ser o sea como no sea que se quede como pillado la pastilla de freno o algo por el estilo o sea eso del freno de mano prueba de conducción dónde está la prueba de conducción no hay para salir aquí bueno pues entonces habrá que probar la nueva de esta estación o sea que... vamos allá nos recordemos hay que mover las ruedas delanteras a probador darle al freno los frenos creo que quedan bien la prueba de suspensión en teoría va bien o sea no sé o sea no sé en teoría la prueba de suspensión en va bien me parece que va a ser un tema complicado vamos a ver esto no realizar una conducción de prueba pero dónde hago la conducción de prueba aquí voy perdido eh mirad aquí no me salía no, no quería salirme hemos hecho una prueba de más para... pero por lo menos he frenado y todo esto parece que está bien vamos a ver ahora como me fastidia la prueba del slalom que me deja todo tonto pero me deja tontísimo pero me deja tontísimo no le... deja de hacer el ruido no le... deja de hacer el ruido o sea mi coche hace un claqueteo cuando hace clac clac cuando conduzco por la mañana pero el ruido desaparece al cabo de 15 minutos vamos a comprobar pistas vamos a comprobar pistas no, esto no es aquí que ya se me va la cabeza no creo voy a comprobar el tema de... suspensión y tubo de escape eh... vale examinar condiciones esto se ve bien perfecto perfecto la barra estabilizadora puede ser... no sé esto se ve bien a ver vamos a salir por aquí vamos a... el botón de arranque parece... no, parece estar bien esto parece estar bien esto parece estar bien podría ser la suspensión eso está bien eso está bien, está bien todo eso está bien y las vainas parecen también estar bien eso está bien eso está bien el combustible no va a ser, eso seguro con el pocito de combustible se ha hecho una mierda pero... no, si ya lo decía yo vamos a mirar el tema de los calidadores y todas estas cosas vamos a ver si... y los engranajes bueno, en condición... esto se ve bien la pastilla de freno no creo que sea vamos a ver... bueno, esto se ve perfecto o sea que no se ve... no se ve nada por aquí podría ser engranaje quizás la parte de adentro pero es que todo por aquí me marca... me marca que está bien bueno... vale, no se ve... o sea que está bien... coector de escape... se ve negro, sabe? o sea que no se ve muy bien... no se ve muy bien... Eso si, me voy a poner la rueda. Vale, nos vamos a levantar para arriba el coche otra vez. Vamos a mirar hasta el fondo. Porque el colector de escape lo he visto de una manera que no me ha gustado para nada. Esa mira condiciones. Esto no me va a dejar mirarlo hasta... Hasta que no desmonte yo todo. Vamos a ir por el chasis y si vamos a desmontarlo me voy a arriesgar porque me da a mi que es eso. Osea es que... Tenía que ser un tubo de escape, un granaje. Digo yo. Y vamos a mirar eso. Lo tengo clarísimo. Había pensado a lo mejor en el calibrador. Que se quedara pillado con las pastillas de freno o algo así. Pero bueno, tampoco no... No, porque si no no sería un clac, clac, clac. Por aquí. Por aquí. Vale. Fuera. Y ya llegamos a la parte interesante. Me toca comprobar esto de aquí. Osea esto de aquí. Vale. A ver como está. Vale, vamos a bajar. Y aquí tenemos una cantidad bestial de tornillos. Y lo tengo que quitar de lejos porque no me deja. Vamos a comprobarlo. Botón derecho. Mira como tenemos el colector de escape. Lo tenemos hecho polvo. Vamos a ver si se puede arreglar esta pieza. En vez de comprarla. Vamos a ver. Pues no. El nombre correcto es colector de escape. Vamos a comprar una pieza. Vamos aquí. Este de aquí. Este de aquí. vamos. Pasamos a modo montaje. Y conectamos. Y conectamos. O ponemos tornillos. Vamos. Vale. Perfecto. Luego vamos a levantar el coche. Vamos a cerrar esto. Y empezamos. Vamos. Vamos a colocar tornillos y tubo escape. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Que no nos deja poner bien este tornillo. Vale. Este de aquí. Silenciador en medio. Tuvo escape trasero. Y ya. Por fin. El silenciador trasero. Vamos. Yo creo que ya. Ya estoy hasta acabado. Vamos a ver. Si. Eh. Tenemos ya hecho. Hemos cambiado la pieza de añado. Vamos a vender lo que tenemos. Vamos a venderlo. Bajamos coche. Y. Ponemos sello de garantía. En este. En esta orden de reparación. Número 26. Reparado. Vale. Orden de reparación. Factura número 27. Eh. Suspensiones. He vuelto. Mi mujer usa un GPS. Para ir a visitar a su madre. Pero no le dice. Cuál es el estado de las carreteras. La lleva por las peores carreteras. Que he visto en mi vida. Las suspensiones están fatal. Ya sabes. Lo que tienes que hacer. Gracias. Vamos a ver un momento. Como están las suspensiones. Para ver si la reparación. Que hay que hacer. Es muy grande o no. No. Esto tiene una pinta. Malísima. Esto tiene pinta. Bueno. Esto puede aguantar. Esto no. Bueno. Supongo que habrá que cambiar alguna bieleta. Alguna historia. Pero vamos a dejar eso para el próximo capítulo. De acuerdo. Que tendremos que cambiar la suspensión. Supongo que habrá que mirar el tema de las cuatro ruedas. No creo que solamente con una sea suficiente. Y cada vez se va poniendo más complicada la cosa. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. De acuerdo. Un placer estar con todos otros gente. Q2R22080. Nos veremos muy pronto.